Imagina que no me conoces y quieres hablarme Que te mueres de ganas de hacer lo que nunca empezaste Imagina que tienes al frente a mi corazón nuevo Algún día sin pena le dejas que aún te quiero Imagina que no me conoces y ven a buscarme Imagina que nunca en tu vida me diste un abrazo Que en mi boca no existe el sabor de tus besos amargos Imagina que tengo esperando las manos abiertas Y un cielo pintado a la luna en tu puerta Imagina loco es la verdad Ya no quiero que vuelvas Tengo el alma pendiente si pasas a verme en la noche Y me curo los días pensando que puedo olvidarte Imagina todo este dolor se termina y empieza otro amor Imagina que no me conoces y enséñame a odiarme Imagina que el tiempo perdido no sabe de ausencia Que el engaño y la melancolía no han dejado huella Imagina que vivo esperando mirarte a los ojos Hablarte bajito durmiendo en la tarde Imagina que no me conoces y ven a buscarme Imagina que nunca en tu vida me diste un abrazo En mi boca no existe el sabor de tus besos amargos Imagina que tengo esperando las manos abiertas Y un cielo pintado a la luna en tu puerta Imagina que no me encuentro la verdad Ya no quiero que vuelvas Tengo el alma pendiente si pasas a verme en la noche Y me curo los días pensando que espero olvidarte Imagina todo este dolor se termina y empieza otro amor Imagina que no me conoces y enséñame a odiarme Imagina todo este dolor se termina y empieza otro amor Imagina que no me conoces y enséñame a odiarme Imagina que tengo esperando las manos abiertas Y un cielo pintado a la luna en tu puerta Imagina que no me encuentro la verdad Imagina pues la verdad Ya no quiero que vuelvas ¡Gracias!